Conferencia de la Mujer en el Espejo Conferencia de la Mujer en el Espejo Gracias, siéntanse como en su casa Para la Fundación Ramiro García Es un honor, una honra Poder celebrar junto a ustedes El Día Internacional de la Mujer Representa la lucha por la equidad Y la igualdad de la mujer Con relación al género hombre En esta lucha La mujer Está marcada con diferentes valores Trabajadora Una luchadora Una fuerza firmeza La mujer representa Todos estos tipos de valores Representa belleza Pero el valor mayor que puede tener una mujer Es el amor Siendo la mujer que ha venido Luchando por una equidad Ha venido a ser El peor enemigo de nosotros Esa lucha de género Ha venido a ser La peor lucha de nosotros ¿Por qué? Porque lo hacemos Desde un punto de vista equivocado No lo hacemos Desde el punto de vista De amor ¿Por qué? Porque somos Nosotros las mujeres Que somos madres Estamos criando monstruos Porque somos nosotras las mujeres Que tenemos la oportunidad De criar hijos Entonces nos empeñamos más Por criar maridos Que por criar hijos Si nos enfocamos más En el amor Para criar nuestros hijos Para formar nuestros hijos La sociedad cambiará Y esa lucha que venimos afanando Es desde el hogar Que tenemos que formarlo Con nuestros hijos No con nuestros maridos Porque nuestro marido Ya tiene una formación Que viene de su madre Pero nosotros como madres Tenemos la oportunidad De cambiar esta década Quizás nos puede tomar Una década Dos décadas Pero lo podemos hacer Porque somos nosotros Las madres Que tenemos que hacer Ese cambio Pero no subeblándonos Con el hombre Sino luchando Desde el hogar Formando nuestros hijos Con valores Con el amor Con el amor Que Dios nos ha dado Esa es nuestra llave Para luchar En contra de la violencia Contra la mujer La violencia Se somete Con el amor De Jesucristo Es la única forma De someter la violencia Le estaremos presentando Este proyecto Al presidente De la república El licenciado Danilo Medina Sánchez Le estaremos presentando Al despacho De la primera dama Y al ministerio De la mujer Nosotras Como ministerio De la mujer Estamos frente A la problemática De las violaciones De los derechos De la mujer Estamos abocadas Y abocados Todas y todas A trabajar En este tenor E invitamos a ustedes Como ministerio De la mujer El mensaje De nuestra Yanet Es estar siempre presente Es comprometernos Es hacer Es estar Y yo cuento Con ustedes Mujeres San Juanera Ustedes todas jóvenes Mujeres De San Juan De la Maguana Ustedes son las mujeres De la patria Igual que María Trinidad Sánchez Igual que Felipa Gómez Que Gloria Este Que fue una mujer Que luchó bastante En el siglo XX Que hay que reconocer Que luchó Por las mujeres De su barrio Pero también Como Anacaona Que luchó Por la raza Invencible Nuestra raza indígena Agradecer eternamente De esta mañana Que ustedes nos brindan Y nos permite Real efectivamente Trabajar con ustedes Déjenme decir Que muchas veces Luchamos Como bien decía La ingeniera Por una cuestión De género Y nosotros Debemos luchar Por una cuestión De esencia De eso se trata Mi libro De eso se trata Mi vida De eso se trata Mi persona Si ustedes me dicen Que yo me defina No me podría Definir de otra forma Sino como Una activista social Una mujer Que no calificaba Para llevar adelante El presente Y el futuro Que estoy desarrollando No calificaba Desde mi esencia No calificaba Desde mi niñez No calificaba Desde mi adolescencia Y mucho menos Desde mi juventud Porque los traspíes De la vida Los insabores Que nos toca Atravesar Justamente Lo que hacen Es que nosotros Le dibujemos Nuestra esencia Y yo en esta mañana Quiero que sepan Que me siento Plenamente agradecida Por esta oportunidad Que se me está brindando Agradecida a Rugal Agradecida a la Fundación Y agradecida a este país Es el país Número 18 Que el cielo Me está permitiendo Pisar Para llevar este mensaje Que ojalá Pueda hacer un clic En muchas de las mujeres Que se encuentran Del otro lado Déjame decirte Que en un tiempo No voy a decir Cuánto tiempo Porque delataría Mi edad Y yo siempre digo Que la edad Es algo Es algo Emocional Nosotros tenemos Una edad cronológica Pero hay una edad Que es la edad Del alma Yo en este momento Me siento como Una mujer De 30 años O 35 años Porque mi alma Ha cobrado vigor Cuando me pude Encontrar con mi esencia Mi vida No fue una vida fácil Nací como una sustituta Después de Que mis padres Habían perdido Una bebé De 9 meses Mi padre Totalmente negado A tener más hijos Por el gran dolor Que eso acarreaba Y mi madre En esas No sé cómo se dice acá En mi país Y se dice agachadas Cuando nosotros Hacemos algo Acá también Entonces nos vamos A entender en el mismo idioma Mi madre De esas agachadas De mujeres Que quizás Mujeres del otro lado Que veo que se están sonriendo Saben de lo que le estoy hablando Lo engañó mi papá Y quedó embarazada Y de ese embarazo Nasco yo Nací con el título Pásito De la sustituta Teniendo que llevar Dos vidas paralelas Teniendo que dar exámenes Permanentemente Desde muy pequeña Desde muy chica Porque tenía que cumplir Los que se estaba esperando De que mi hermana viviera Y lo que yo debía vivir Y fue algo muy difícil Y fue algo muy difícil Y fue algo muy difícil